Disparándole a la cámara 50.000 balas, ¿sabes? Oh, tío, en Castle Hay un tío en Aqua Que se ha ido para billar No empieza a caer el desactivador Joder, hijos de puta Ostias, no he abierto Qué cojones Y a mí también Es que lo sabía que iba a estar holdeando eso, tío Lo hubiese hecho prefer, tío Y me lo hubiese cargado No, no, yo hubieras visto muy muerto Estaba aquí con la... Estoy frío todavía Confiamos en la calle Mira, le van a picar todos Uf, el obsidiana Qué guapo se ve, tío Tiene la brava Esta skin es la que me falta por comprarme, chavoles La obsidiana esta Tiene uno a la derecha ya Tiene uno a la derecha del pasillo, lo ha escuchado Lo ha escuchado, lo ha puxado antes Uuuh, qué pena, tío Uuuh, qué buena, qué buena, tío Buenos reflejos de mi colega Increíble Si no sigo yo que estaba saliendo suerte en la partida, chavales Esto es maravilloso, tío Esto es maravilloso La presión en 5 segundos Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Hostia, no me acuerdo de la cámara Bueno, no me han matado de milagro, tío A esta gente le gusta un poco... Un poquito... Si, tocar un poco los cojones, la verdad Tiene uno en aqua piqueando Ok Le voy a hacer ruido nomás, pero no A ver si puedo entrar por rosa Aunque tiene una malquilio por aquí abajo Iniciando hackeo Ah, no, es el... Muerto, guarda ¿Ese droga es tuyo? Si Eh, pobre Eh, está en ping el rosa Eh, nada, también el azar Están... Oh, muy tocado, muy tocado, tío Vente de vida Menos Cruce a uno en billar Está muy tocado, eh Verlo Ah, hijo, este uno por atrás Verde, verde, verde Left side, eh Fuse Bueno Este es el Rook Conector, el último Rook El último Rook está en el conector Es B-side ¡No! ¡Guacua, guacua! ¡Izquierda, bro! Pero, por Dios, se le ha... Le ha quitado la Aruni, tío La propia Zami, ¿no? Hostia puta, que empanada, loco ¡No! Le he estado folleando ya No me lo puedo creer, tío ¿Cómo he perdido esto? ¡Qué cabrón es, eh! ¡Ese sabe jugar el cabrón, eh! ¿Qué? Bueno No tengo otro cerca ¡Batrum! 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 ¡Hole,ole,ole,ole! vamos se ha ido está arriba Si Baena Ah, me estaba viendo con la cámara, que cabrón Pues hoy se me ha atado ese tío, hoy se he venido No sabes ni como se la pegaste, tú Si, si, si No la encuentro, su obvio Una vez que encuentro una y dejo jugarla con esta Me olvido como jugar Ya No sé, yo es que no tengo como una sensibilidad, la verdad O sea, yo miro una sensibilidad baja, media, ¿sabes? Y... Y me acostumbro, ya está El ratón que tiene, creo que tiene, mi ratón tiene 800 HP, creo O sea, yo ando por ahí un poco más 10 segundos Confío 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 Con 200 de pinas haciendo spam pick, tú Si Es ruina eso, ¿no? Evidentemente no No se dropeo ya Voy a recargar Voy a recargar Estoy viendo aquí Ya, esquiva Ya, esquiva Recargando Ya, esquiva Si el Black verá enruinarlo más seguro A ver qué hacen, tío Hay dos tíos arriba, uno en ruinas Mira, se han dropeado Muerto Mejor protegernos de la luna más Defensas listas Quiero que pueda ir fácil VIP Creo que sigo teniendo un tío arriba Sí Estarado Eh No sé ¿Qué? No sé Tío, no se muere, tío Ve, vean, Rubén No se muere, tío No se muere Ahí en los tíos en ruina Fue un plástico Estaba con la cámara Se ven Se cae El tío no se atreve a plantar ahí Aunque le pagues Qué buena, qué buena A ver chavales, es que no podía hacer otra cosa Se me queda en agua todo el rato quieto Pues esperando a que vengan, la verdad, porque No sé El tío este en ruinas, eh He intentado matarlo ya, como tres veces Y le estaba rompiendo todo el rato El escudo, pero no mataba, no sé O sea Un poco raro, la verdad Nada, me gusta mucho más Doc que Rook En ese sentido, tío, porque Doc te da más Seguridad, ¿sabes? O sea, al final con Doc Pues te quitan un poco de vida, te puedes curar ¿Sabes? Aunque sé que es cierto Que es más individual que otra cosa, pero bueno Aseguren la zona y protejan las bombas ¡Pongo un cargador! Un atacante ha encontrado una bomba, protéjanla Dicen que estamos con un... Supongo que lo dicen de broma, pero... ¿Con un qué? Eh, con un hacker Ah, ¿sí? Ahí hay uno en nuestro team que está... Yo quiero creer que no esté de broma La fortificación de pared está instalada Los atacantes han localizado una bomba... Sí, yo creo que sí, la verdad No sé, yo no veo... No estoy viendo nada raro, Neva Al tío este, al Shane este Antes lo hemos visto y no vemos que... No hemos visto que haga nada Tío, de verdad ¡El putísimo Blackbird, tío! Le reviento todo el rato los escudos Pero no lo mato A ver Es que es una locura, tío Para que luego digan, ¿sabes? Buen C4 Eso Para que luego digan que Blackbird... El escudo de Blackbird no sirve para nada, tío ¿One more? Confío, confío en lo que iréis Vaya matando a vida ahí y tú En un momento, ¿sabes? Increíble Un tío holdeando un ángulo Miradlo, ¿sabes? Ah, y el otro pusieron ya, punto Door set Este no se entra ni por dónde le da el aire y todo Bueno, se comió el casca ¿Se comió el casca? No me lo puedo creer Ah, no, si no hay un casca, cabrón No hay casca No, no, me he equivocado El puto botón Y me has perdido aquí Se comió el casca Dice, no está ni casca en el equipo, tú Para una cosa No, bien, nada El tema es que, claro La serie creo que Queda para estos capítulos Y nada más, pues Se la acaban los personajes Ya Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Vigilando al enemigo Trampa en la puerta Alejaos de la zona de explosión Bloqueo preciso Dejaos que vengas Descubre Me cubre esto ahí, ¿no? Dice likes A interrogação Come on Det생 seem Eremesa detenRE Dist got etme Deremesa Voy Me fallé todo tío No me lo puedo creer Me fallé todo, no me lo puedo creer Soy malisimo ¿Qué pasa? Estaba esperando en malijas con ese 4 Se va a dropear No, no, me da y me mata Yo confío en la que voy a ir, por dios Interraceo, interraceo El puto más EJ, el daño que ha hecho Vamos amigo, yo confío en ti Tío, me encanta que los gilis se lo toman, en serio es una puta estándar, es una locura Pues yo sería el primero en estamparme contra ellos, ¿sabes? Mira Ya para mi llevar leads Jackal y Lion en una sola... Ya En una sola ronda No se va a despegar No se va a despegar No se va a despegar Se está despegar a la letra No se va a despegar No te enteras, almería a la cabellera, no me entiendo. Tenemos camp, lesión. ¡Vamos a la cabellera! ¡Vamos a la cabellera! ¡Por Dios! ¡Gracias! ¡Vamos! Bueno, pues hemos ganado por ellos, en verdad. Yo creo. 100%. Por encima, creo que el captain que se comió eran los tres. Literalmente, si vos ibas de frente, los veías. No los vio, pobre.